Mucho hemos hablado aquí en Encendido sobre las sanciones que ha aplicado Estados Unidos contra nuestros funcionarios y hemos dicho en repetidas oportunidades que es también contra nuestro pueblo. El día de hoy tenemos a Raúl Ojeda, un joven escritor que ha escrito un libro llamado La cara oculta de la geopolítica mundial. Raúl, entre otras muchas virtudes, tiene el honor, vamos a decirlo de esa manera, de ser el primer ciudadano al cual Estados Unidos le ha aplicado las sanciones directamente. Raúl, ¿por qué estas sanciones? 320.000 ejemplares, un récord constante de venta de este libro, por Amazon y por Kindle, que son los que te aplican la sanción, ¿no? No, la sanción la aplicas el Departamento del Tesoro a través de la OFAC y le emite la notificación a ellos para que suspendan los convenios que yo adquirí con ellos el año pasado. Incluso, aquí está, lo voy a leer rápidamente. La notificación reza lo siguiente. Se ha pedido suspender de manera definitiva los acuerdos celebrados entre Amazon.com y sus filiales con su persona debido a su vinculación con altos funcionarios políticos del gobierno dictatorial de Venezuela y que está en la lista de la OFAC, la cual es expedida con base a las leyes aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos y por tanto se ha solicitado su congelación de las regalías obtenidas en todas las sedes mundiales de Amazon a través de Kindle Corporation. ¿Por qué pasa esto, Raúl? Es una medida injerencista y meramente política. Incluso ellos me hacen la notificación el pasado 25 de agosto, que es el mismo día cuando el presidente Donald Trump emite las sanciones económicas agresivas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Y ahora qué pasa con ese dinero, con eso que tú habías adquirido, con la venta de eso? ¿Se pierde? Aquí habría que hacer un ejercicio de matemática. Fueron 320 mil ejemplares vendidos en 82 países, en 5 idiomas. Estaba inglés, por supuesto español, francés, italiano y alemán. Las regalías por cada libro en promedio eran 6 dólares. Si usted multiplica 320 mil por 6, se dará cuenta de la suma que ellos congelaron. Que al final no lo congelaron, se lo robaron porque ellos me han robado. Ese es un robo que están haciendo para las negociaciones lícitas que yo tenía con ellos. ¿Pero cuál es tu vinculación con el gobierno? Porque incluso personeros de la MUT aquí en Venezuela, porque son eco de lo que dicen en Estados Unidos, dicen que esas son sanciones contra quienes están haciendo dictadura en este país. Fíjate, importantísima la pregunta. Allí se cae el mito de que solo las sanciones están dadas para los altos funcionarios del gobierno. Allí es donde yo paso a ser el primer sancionado civil simplemente por escribir un libro y publicarlo a nivel internacional. Entonces, lo que dice la oligarquía nacional, conjuntamente con el apoyo de la oligarquía internacional y estos poderes mundiales, es un mito. Raúl Ojeda se ha convertido en el primer civil sancionado que representa en estos momentos un gravísimo caso porque es el desencadenamiento de una serie de sanciones que vienen contra el pueblo de Venezuela. Ahora, ¿y cuál es tu vínculo con el gobierno? ¿Tú hablas algo en esto de la cara oculta de la política mundial que te relacione con la cuestión política de Venezuela o con alguna definición política? Sí, este libro muestra cómo ha sido el voraz ataque de los poderes económicos contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro simplemente para obtener nuestro más preciado tesoro, que es nuestras grandes reservas de petróleo, que son las reservas más grandes del planeta. Y Venezuela es un país geoestratégicamente importante, es más, es más importante de América Latina, porque tiene dos cosas. Tenemos las reservas de petróleo y todos sus minerales y por el modelo político que estamos teniendo. Somos un país de esperanza para los países como Argentina, Chile, Brasil, en donde impera en nuestro modelo político la justicia social. Mientras por allá despiden personas y suspenden pensiones, aquí en Venezuela ya llegamos 3 millones de pensionados, van 1.7 millones de viviendas construidas y eso no les interesa al capitalismo. Por eso somos una amenaza inusual y extraordinaria para el capitalismo. ¿Tú lo explicas en el libro? Por supuesto. Ahora, ¿este es tu primer libro? No, son cuatro. Pero son con los cuatro libros que tomaron las medidas. Sí, sí. El último que se lleva por título, La cara oculta de la guerra de quinta generación, ya estaba en preventa. Era un libro que iba a salir ahorita en el mes de octubre y cuenta con el prólogo del doctor Roy Chatterton Matos. Y ese también está sancionado. Sí, todos los cuatro. En mi rol de abogada, con mi formación de abogada, el hecho de, nos ha tocado revisar estas sanciones de la oficina del Tesoro de Estados Unidos. Yo quiero preguntarte, ¿tú vas a hacer algunas acciones legales en Estados Unidos para hacer frente a esto? Porque esto es un robo. Por supuesto que sí. Ya estoy asesorándome aquí con los mejores abogados que tenemos en Venezuela. Estamos haciendo el enlace en Nueva York con nuestro equipo que tenemos allá de Diplomacia para ir a luchar por nuestros derechos. Porque indudablemente ellos tildan a Nicolás Maduro como dictador. Pero ellos son los verdaderos dictadores que violan los derechos humanos e internacionales de las personas como si nada. ¿Tú alguna vez figuraste que al escribir este libro te ibas a convertir en un blanco de estas sanciones? Ser considerado como un ente hostil que no puede, incluso porque la gravedad de estas sanciones a la audiencia de encendido. Además te convierte esto en un delito de opinión. La libertad de expresión. ¿Dónde queda todo eso? No puedes realizar ningún tipo de transacción económica internacional. No puedes hacer transferencias, no puedes recibir el dinero de tu trabajo. Y no solo en Estados Unidos. Según la notificación, con los países que Estados Unidos tenga acuerdos. Yo no puedo realizar ningún convenio. Ni en Europa. Entonces, ¿qué opté yo por hacer? Indudablemente no nos van a detener. Este simplemente es un trampolín para seguir llevando las grandes verdades al mundo. Entonces, hemos tomado la decisión de emigrar a Asia. Y de Asia vamos a comercializar los libros para el mundo entero. ¿Tú vas a negociar también otra moneda? Sí. Y ya el presidente Maduro ha dado la instrucción de cuál es la moneda. Ajá. Ahora bien, ¿tendrás la posibilidad de escribir... Me estás diciendo que tu último libro es... La cara oculta de la guerra de quinta generación. Que es la que estamos viviendo en Venezuela. Venezuela, ¿esa reflexión de la cara oculta no sería ante que la cara oculta de la geopolítica mundial la que te ha llevado esta sanción? Es muy probable. Descubrir y dar esta opinión en el mundo. Es probable porque en ese libro, ese fue expedito para el caso Venezuela. Un caso inusual. Un caso jamás visto en el mundo. Una guerra económica conjuntamente con una guerra no convencional. Eso fue lo que yo traté allí. Si hablé de cómo fueron financiadas las guarimbas o el terror, que al final eso es terrorismo. Y cómo los mercenarios intentaban desestabilizar el país. Intentando conjuntamente con el apoyo de las grandes cadenas internacionales de medios. Mostrarle al mundo que en Venezuela había una masacre. Que en Venezuela había una gran crisis humanitaria. Entonces, cuando yo emito ese borrador a los Estados Unidos. Creo que esa fue una de las cosas que también provocó su ira. Y ya está en preventa. Y se habían vendido cerca de 20 mil ejemplares en preventa. Que iba a ser lanzada ahorita en el mes de octubre. Aparte que contaba con el prólogo de uno de los mejores diplomáticos de este país. Que es el doctor Roy Chávez de Tomatos. Ahora, ellos hacían la impresión, la producción final. Sí, ellos tenían toda la cadena. Toda la cadena. Sí. Y tú lo que hacías es recibir tu beneficio de esta regalía al final. Al final. Cuando ellos te informan esto. Tú les respondes. Ellos no vuelven a responderte. No te dan la posibilidad, el derecho a la defensa. No, porque ellos asumen que yo estoy vinculado con el terrorismo. Con el narcotráfico y con las armas de destrucción masiva. Que es lo que tiendan al gobierno de Venezuela. Entonces, yo soy un individuo hostil para la seguridad de Estados Unidos y todos sus aliados. ¿Te acuerdas cómo salieron de Saddam Hussein? Con armas. Que todavía las están buscando. Sí, las están buscando. Todavía las están buscando. Ahora bien. Ante esta crisis. Ante esta situación. Ante lo que vive el país. ¿Cuál es tu reflexión en este momento? No por el hecho de haber sido tú atacado directamente y del robo que te están haciendo de los Estados Unidos en relación a esto. ¿Cómo miras el país? Yo tengo 30 años de edad. ¿Naciste en una zona de mango y merengue? Sí, yo nací en San José, Guanipa, el Tigrito, en el estado de Anzuategui. Ajá. Y para mí es un honor estar aquí representando el estado de Anzuategui, ¿no? Igual. Tú también eres Anzuategui. Sí. Para mí es un honor recibir esta sanción. Como hijo de Bolívar, de Chávez y representando a la generación de oro, le doy gracias a Donald Trump por impulsar mi nueva carrera. Y le digo a todos los jóvenes y a todo el pueblo de Venezuela. Vamos a mantenernos en unidad. Vamos a mantenernos en la paz. Este es un ejemplo más de la injerencia del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Cuando la oligarquía nacional dice que Estados Unidos está velando por ayudarnos, es mentira. Ni siquiera nos deben comprar insulina para nuestros diabéticos. Entonces es una injerencia. Eso hay que denunciarlo a nivel internacional. Y yo he recibido, por cierto, en las redes sociales amenazas, que van a pedir a Donald Trump que me extraditen, que no me dejen entrar a ningún país, que me cuide. Es decir, aquí hay una... ¿Tú vives en los Estados Unidos? No, yo vivo aquí en Venezuela. Ajá. Yo vivo en Venezuela. Y yo estoy defendiendo la revolución. A la final, cuando tú terminas de analizar todo esto, Raúl Ojea fue sancionado por ser chavista y revolucionario. Aquí no hay más nada que buscar. Ahora, Raúl, lo que quieren estas personas es silenciarte. ¿Qué alternativas has buscado tú para que nosotros podamos ver tus libros? Ya estamos tratando de aquí lograr la impresión de 100.000 ejemplares en primera instancia aquí en Venezuela para distribución en todo el país. Y como te comenté, ya tengo una negociación con Asia para su publicación. Ellos me han dicho que vamos a retomar los 82 países donde lo estamos distribuyendo en todos los idiomas. Entonces ya me abrieron la puerta y estamos contando con todo ese apoyo. Lo único que pido aquí es el apoyo del gobierno porque esta es una verdad que tiene que ser trascendida a lo internacional. Ahora, hablando de trascender, ¿qué te parece la opinión de estos viajeros, del caso de Julio Borges, de Félix Guevara, pidiendo intervención en Venezuela, de esa actitud de la oposición? Ellos son traidores y como tal tienen que ser juzgados. Sí. Así es simple. Ellos nacieron en Venezuela pero no son venezolanos. Todo aquel que atente contra su madre es un vil traidor que solo le hace daño a su patria por un interés capital. Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y esperemos que tú no solo recupere eso, sino la posibilidad de expresarte en el mundo. Vamos a ver un tuit que hace tres horas nos envió el presidente de la república llegando a Venezuela. Y aquí está, nos movemos un poquito, ya en nuestra amada patria, luego de la gira internacional, consolidando relaciones sólidas de trabajo y cooperación. Éxito total, pendientes. Excelente. Bueno, y nosotros estaremos pendientes de ti y nos vemos mañana nuevamente defendiendo la democracia, la libertad, el derecho, la libertad de expresión, que es algo fundamental y consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta mañana. Raúl, se nos quedó corto el tiempo, pero te prometemos un nuevo programa. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Venezuela nos tiene y nos merece. Optimistas, trabajadores y nos vemos mañana.